Música 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 Sí gente, sí, por fin Y vuelto y vuelto, no sé Se me ha desaparecido Muchísimo tiempo, ya Un mes, dos meses creo No, un mes, sí Un mes, que me ha desaparecido Porque, no sé, por motivos de YouTube Sí, ¿cómo por qué me ha desaparecido En YouTube, porque Como sabrán, yo ya tengo un millón de Suscriptores, y el par Me va a pagar Lo que me tiene que pagar Pero he decidido hacer un reclamo Porque hay que invertirme, lo que hay más que ver Que No vamos a vivir un video Entonces, le he escrito Como no tenía los materiales, ni nada de eso Por comprar, entonces he pedido Querido YouTube La rec... Por favor, mandame plata Porque, lo hijo de mil Mirando, quiere que suba un video Entonces, YouTube ¿Qué es lo que ha hecho? Ha traído plata En un paquete Y me ha dado a mí Sí, así como le digo Entonces, ahora Ya estoy hecho Nordeltus Y... no sé Eh... no sé O sea... Tengo plata, che! ¡Goodbye, motherfucker! No, mentir gente, o sea... Obviamente, no tengo millones de Suscriptores, y... Aquí en Parano, en Santiago del Estero, no se utiliza Porque... Pero esta provincia, menos YouTube Así que bueno... Hoy voy a venir a traer un sketch En el que... Básicamente, se llama... ¿Cómo ser un forfe? Uno... Bueno... Para empezar el video, visto que hay Esas personas tan increíbles en mi... ¡Uy, mi Dios! Que... No sé... Que... Que por ahí... Bueno, él dice... Hacerme este favor... O si te lo hacen... Te lo hacen para el ojete... Y si no te lo hacen... Quedan peor... O sea... Son más forfe... No pueden ser... Eh... Bueno... Hoy he venido a traerle un sketch... Y bueno... Ya saben ustedes... A hacer varios ejemplos... De cómo ser un forfe... Y... Subirlo a mi canal... Así que bueno... Espero que les guste... Y les digo ahora... Porque al final... Les voy a mandar saludos... A la gente que... De la WBG... Al comentario que puede ser traigo... Así que bueno... Eh... Suscribite si te gustó el video... Porque todavía... Si... Suscribite... Suscribite si te gustó el video... Comenta aquí abajo... De qué video quieren que haga... Porque la verdad que... No sé... Este video es improvisado... La verdad que... Me he quedado sin idea... Ese es la verdad... Por eso no sirve... Vido... O sea... Sé que hay millones... Millones de ideas para hacer... Pero como... ¡Paja! Pero si ustedes me dicen... Yo... Yo... No problem... No problem... No problem... No worry... Happy... Así que bueno gente... Eh... Nos vemos en la próxima... Y chao... Uh... 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 Me tiene... Tengo que... Estoy en esa cagada... 저는... No soportable... Puedes... Esa vieja, mira todas las borras que son, un padre, bueno, después estudiaré, papá que hay en medio. Uh, locos, en chana de mierda, que forza que son, lo de la net, si, la net. Ay Dios, calga. Dale, chabón, cargá. Si, si, hombre, se... se clara, y si no queda con el otro. ¿Qué? ¡Pero la puta madre, me parece que me muestro! ¡No! ¡La puta madre, andá, andá! ¡No! ¡Sí, sí, qué mierda es, es que no sabemos que salga como pelotudo! ¡No! ¡No! ¡Ferre! A ver, che. Vamos a ver qué hay en Facebook. O... Vamos a ver... Vamos a ver qué hay en Facebook. ¡No! O... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!